Y cuando hace mucho frío, la solución, pasear y tener actividades en el interior. Hay muchos espacios grandísimos en la ciudad, donde puedes dar un paseo, quedar con amigos, o acercarte a cafeterías y tiendas, y es el plan para no estar continuamente a situaciones de menos 10 grados, como estábamos viviendo estos días. Aquí veis el típico saludo noruego cuando ya hay un bastante confianza. Se simula un ligero abrazo y se acercan las mejillas, sin besos. Así es, y ya teniendo confianza. Si no, normalmente te acercas, sonríes, haces una pequeña inclinación con la cabeza de asentimiento y empiezas a hablar a una distancia más o menos. Y hemos pasado, estamos en la estación central de trenes, estamos en una parte inferior, y hemos subido al hall principal, donde están todas las entradas de las vías, la recepción, y todas las tiendas de comida rápida, algunas tiendas de regalos, de pequeños detalles. Y como veis aquí, siempre hay movimiento. Entre otras cosas, y dado que hace frío, porque es un sitio de paso, podrías venir desde la ópera prácticamente, por el interior, muy cerquita de la ópera, podrías cruzar hasta dos centros comerciales sin salir al exterior, podrías entrar en el metro sin salir al exterior, y podrías ir hasta la estación de autobuses, que también es muy grande, prácticamente sin salir al exterior, saldrías unos 30 metros aproximadamente. Y veis que hay espacios grandísimos, hay muchísimas tiendas de ropa, de zapatos, de homenaje del hogar, de todo tipo de detalles, hay tiendas de alimentación, esto es la propia estación todavía. Y veis que siempre estamos diciendo que es que creemos que las cosas en Oslo, los centros comerciales y demás, está construido como para cuatro veces más de la gente que vive en Oslo. Ahí veis unas escaleras mecánicas, aquí bajarían directamente al subterráneo, al metro. Otras escaleras que hay un poquitito más adelante, les llevarían justamente a la estación del metro. Ves muchísimo espacio siempre, y aunque hay gente, no da esa tanta sensación de que haya mucho, porque haya espacio libre para todos para poder movernos contra el clio. Veis lo mismo escaleras mecánicas, que escaleras, por si acaso no funcionan mecánicas normales, son amplísimas, hay posibilidad de pasearte y de moverte sin... Esta es la única parte que hay un poco en el exterior. Ahí veis que pone bus terminal, por ahí, al fondo, justo en aquel otro edificio, aquel de ladrillo como amarillo, larguísimo. Eso es la estación de autobús, es muy largo, pero solo tienes que salir al exterior en los minutos previos a montarte en el bus. No necesitas. Hemos visto imágenes de un hotel acristalado altísimo que hay ahí en eso, y estos edificios marrones son los edificios más altos de Oslo. Tienen como unos 100 metros, son dos edificios gemelos que están ahí en el centro de la ciudad. Impresionante el hotel acristalado que hay ahí en eso. Tiene un ascensor externo que también está acristalado impresionante. Y esto es el Oslo Spectrum, un lugar donde hay todo tipo de espectáculos. Es un lugar muy grande para espectáculos de todo tipo, de música, de teatro, exhibiciones, céntrico, y cuando hay una actividad increíble la cantidad de gente. Y aquí estamos en otro túnel que hay para unir la estación central con uno de los centros comerciales, y estamos viendo la pasarela que os decía yo que es externa, que os lleva hasta la estación de buses. Esa es la única parte en un gran entramado que hay aquí en el centro que deberías de hacer por el exterior. Todo aquel edificio de amarillo es la estación de buses. Y este es la pasarela que hay desde la estación central a otro centro comercial y es acristalado. Y aquí estamos en el interior de un centro comercial de los más grandes que hay aquí en el centro de la ciudad. Está constituido como en cinco plantas y tiene pues como los centros comerciales yo creo que de todo el mundo. Tiene tiendas de ropa, de zapatos, de homenaje de cocina, tiene sus sitios para tomar café, hay unos lugares de comida rápida, puedes comer hasta comida mexicana si te apetece. Y bueno, la gente pues, visto que en la calle hace frío, pues buena parte la toma en estos lugares y se lo toma con tranquilidad. Esa parte más inferior es donde están los lugares para tomar café y para comer algunas cosas típicas de todos los sitios del mundo. ¿No creéis que es excesivamente especial? Pero es así, os lo queremos enseñar para que veáis y vosotros os vais haciendo la idea de cómo son las cosas aquí. No sé si los diseños de los centros comerciales son diferentes, la arquitectura, sus formas... Bueno, y aquí en la parte central, los veremos cuando funcionen, hay ascensores acristalados. Bueno, pues es normal que en un lugar de tantas alturas pues hay problemas para la gente que trae carritos con los niños, que tienen movilidad reducida, que puedan tener problemas. Pues bueno, hay dos ascensores paralelos acristalados en los que puedes ir y seguir viendo lo que ocurre en el centro comercial mientras te desplazas para arriba y para debajo. Y veis, es bastante amplio también. Hay gente, sí, pero no vemos nunca la sensación de agobio ni de masificación. Y por costumbre ya, aunque en el centro comercial se está estupendo, pues los veis que van abrigados. No puedes andar quitándote y poniéndole la ropa cada segundo. Así que, bueno, ahí vas como puedes. Al menos te desquitas el gorro y demás. Bueno, pues esto es oslo por el interior. ¡Hasta luego!